¡Oh, Mayra! ¡Directamente desde la Madre Patria! Y desde su coche, que parece que es su lugar favorito de transmisión. ¡Oh, Mayra! Bienvenida a Despierta América. Hola, muchas gracias. Lo que todos queremos saber es si ya Amancio Ortega te respondió, ¿ya va a cumplir tu petición? ¿Ha contestado? No, de nada, estoy a la espera. Yo espero que él recapacite y diga, pues mira, la niñita, la chiquita parece que tiene un poco de razón. Oye, Mayra, pero ¿sabes qué? Tenemos que darte la razón, ¿eh? Porque sí mucha gente cuando escuchó tu video decían, es que a mí me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué te parece si recaudamos firmas para hacerse la chiquita? A mí me pasa, a mí me pasa. ¿Y qué hagan esto? Tu video lo hiciste en diciembre y como que ahora es que se hizo viral. Oye, no pierdas la esperanza, muñecona. Claro. No, la esperanza es lo último que se pierde. Oye, pero también, ¿tú qué le dices a esas personas? Porque muchos están identificados, pero hay otras que dicen que no, que deberías tú de ir a otra tienda si no encuentras nada que ponerte allí. ¿Tú qué le dices a esa gente? Que yo me... O sea, yo no tengo nada en contra de Amancio Ortega, al contrario. Es más, me encanta su ropa. Yo lo único que pido es que, por favor, que añada un poco más de tela que él la tiene a los pantalones para yo poder ponernos, porque me gustan sus diseños. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Yo no sé que no te quepa a ti en sus pantalones. A mí no me caben las pantorrillas que tengo de sandía. No me puedo poner los pantalones de esa marca. Oye, es un babuso. Pero, ¿qué fue lo que a ti te hizo decidirte? Unos pantalones, que tenías una cita. ¿Qué te pusiste? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque ha de haber sido una prenda en una ocasión especial que te hizo decir, ¡ay, no puedo! Exacto. Tenías la comunión de mi prima. Ah, ¿querías ir a la comunión de tu prima? Sí, cuando fui a la tienda, iba buscando un pantalón elegante, ¿no? Una cosa bonita. Y vi que no me subía de la cadera. Oye, y sabes que como mujeres entendemos ese sentimiento cuando te quieres meter algo, dices, ¡ay, más vale que entre en esta cosa! Porque, bueno, y aparte cuando están en venta, muchísimo más. Pero, ¿sabes qué? Fíjate que esta tienda en particular, bueno, lo decimos de este lado, tiene mucho el corte de la mujer europea. Te lo digo porque yo, por ejemplo, no tengo curvas. Y también hay veces que yo me pruebo cosas y digo, a mí me queda porque soy plana, así, flaquita, de plana, que no tengo curvas. Pero muchas mujeres acá que tienen unos cuerpazos también batallan. O sea, no tiene que ver con las libritas de más. Es el corte. Sí. No, y yo creo que también, ¿no? Puestos a reivindicar, sería genial que se quitara el concepto de talla grande. No, somos personas normales y somos mujeres normales. Y simplemente queremos entrar en un pantalón que nos ha gustado. Oye, la manera como lo hiciste es muy, muy, pero muy chistosa. Y es que tú te dedicas, ¿no? A hacer pequeños cortes de comedia. Es lo que haces en tus redes sociales. Sí, yo soy monologuista, soy actriz, estudié arte dramático. Aquí en España estoy en un programa de televisión, de Televisión Canaria, haciendo comedia, es comedia, vamos, es un programa de comedia, haciendo sketch de comedia. Y empecé a subir vídeos a las redes para abrirme más el camino, ¿no? Oye, es que se abrió, se abrió. Es que se abrió. ¿Cuánta gente ha visto ya hasta el momento ese vídeo dedicado a Amancio? Pues casi un millón, 900 y pico mil reproducciones. ¡Viva la niña para que respete!